Hola, buenos días a todos. Bueno, sé que muchos seguís mi canal desde el principio. Muchos para mí son 30 o 50 personas. Es que este es un canal diferente. Yo podría ser el típico youtuber que presume de que todo le va bien, de que es un hombre de triunfos y que tiene una fortuna, que tiene un coche, aunque mucha gente de las que presume en internet de cochazo, etcétera, son coches alquilados. Pero me he querido mostrar siempre más humano. O sea que muchos ya sabéis mis problemas y también he recibido comentarios de que todo te quejas, de que he intentado hacer un balance, pero la gente, bueno, a la gente nunca llueve a gusto de todo. Si me quejo, porque me quejo. Y si destaco, porque destaco, porque presumo. Bueno, hace unas semanas comenté, empecé a, hice una serie de vídeos de cómo fundé un periódico local. Muy poca gente en el mundo conoceréis que haya fundado un periódico. Inda, Maruenda. Maruenda tiene la razón. Inda fundó un periódico digital. Pedro J. también en el español. Es más fácil fundar un periódico digital que uno en papel. Y es bastante difícil. No penséis que todo el mundo se atreve en este mundo que vivimos a crear su propio negocio. De hecho, los autónomos cada vez somos menos y, bueno, nos sangran por todos los lados. Es fácil tener el apoyo de alguien, de una familia, ser empresario, tener accionistas que te avalen tus proyectos, tener socios. Pero dar el paso este de montar, como hacían los americanos en la granja de tu casa, pues, Apple o Microsoft. Montar tu propia empresa o tu banda de rock o de música. Mira, pues, muy poca gente lo hace, sobre todo en España, en el siglo que vivimos, porque todo el mundo quiere ser funcionario o vivir a cuenta de el empresario que te dé un sueldo, trabajar lo menos posible y cobrar a fin de mes, pero no tener los marrones y los problemas que genera, pues, tener tu propio negocio. Yo por eso entiendo muy bien a la hostelería, a los bares, a los pequeños comercios, a todos estos pequeños negocios, todos los autónomos en España, porque soy uno más de ellos. Hoy he querido hacer un vídeo diferente, no sé si de cierre de este canal, pero bueno, intermedio, ni de extremo, de todo te quejas de que... Bueno, porque os he mostrado mi vida privada, os he mostrado mi intimidad, os he mostrado, pues, como a pesar de ser un empresario de éxito, pues, sufro bullying. O como, a pesar de fundar un propio periódico, tuve problemas económicos y soy pobre y no llevo a fin de mes y ha habido meses que he tenido 400 euros, 300 para pagar la Seguridad Social y me quedaban 100 para comer y de repente, pues, se me quemó el coche porque no pude llevarlo al taller a para cambiarle un manguito porque no tenía dinero, porque si había estado los 100 euros en el manguito del coche, no tenía para comer. O sea, el mundo es difícil y complicado y quien te muestre que todo es jauja y que todo es rosa y que triunfa, etc. Por eso, yo os he contado mis miserias, mis penas, pues, como mi mejor amiga no me entiende y de repente me critica y te dice, te vamos a joder y vas a tener la fiesta toda la noche o como el otro me llama Maicon o me llama lo que sea, o como un concejal se mete contra mí para defender a su prima que cometió un delito de odio, de outing, etc. O sea, toda la gente que veis, incluso el, yo qué sé, Leonardo DiCaprio o el Robert De Niro o Kino Rips o toda la gente, Elon Musk, tenemos dos lados. Las redes sociales solo te muestran el uno. La gente que quiere poner su perfil de Facebook, mira qué foto estoy comiendo, yo qué sé, langostinos o caviar o porque ha salido un día y luego ha pedido un préstamo para llegar a... Yo me he querido mostrar, natural, igual en parte es por ser asperger también. ¡Ay, no sé qué, 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 no sé qué. Habéis visto las polémicas y yo lo lo dije al principio porque nadie tenía por qué saberlo. Luego, pues por lo de la... aquello que pasó en el 19, bueno, en el 2020, pero C19, pues obligaron a hacerlo público, datos sanitarios, los gobiernos y empecé a hablar de ello. Luego, yo todo lo que he hecho, lo he hecho por ayudar. Y si he hecho vídeos de aquello, pues porque había gente que no lo comprendía y había gente que no sabía qué era y había familiares de que querían que les contase mi propia experiencia porque, oye, si alguien puede aprender algo de ello y mejorar o ayudar o entender a una persona que, pues un niño, que no le entiende porque es difícil de que se comunique, pues bienvenido sea. Bueno, pues aquí tenéis a... Este es mi rincón de la fama. Bueno, sí, ese es el que veis, el otro también, el otro... Mira, aquí arriba, esto es un mortadero y felemón, me lo hizo Ibañez, y este es Mariano Rajoy. Tengo también una con Zapatero y tengo una foto con Rajoy y otra, y conozco a José María Aznar, conozco a Cebes, a Cebes donde fue ministro de Justicia con José María Aznar, a Paricio, a Cebes o a Paricio, me lío, bueno, conozco a los dos, al que fue de Justicia y el de Trabajo. Ya sabéis que me lío con los nombres por los Asperger, conozco a Lina Morgan, conozco a Jesús Calleja, he comido con él, conozco a los reyes de España, al padre y al hijo, he tomado un vino con el padre y la madre, con la reina de Sofía, en León, en un astro, tengo por ahí la foto, bueno, la foto, tengo, guardé la tarjeta o... Eso es un Pau, es un cómic, un autor de cómics, el Ibañez ese, y son, eso son cartas de la Moncloa, de cuando el periódico mío, local que fundé, pues cumplió 10 años y sacamos un especial, etc. O sea, tengo... hoy os estoy mostrando la Galería de la Fama. Soy el mismo que sufre bullying, soy el mismo del que se ríen en el pueblo, soy el mismo que ataca al concejal... Tiene una vez oí que quien no tiene enemigos no ha triunfado, o sea, yo con el concejal de fiestas que me pone la discoteca móvil en delito de odio para joderme porque perdió un juicio, porque dije yo que se contrataba a sí mismo y contrataba a su hermano que ha hecho esto 10 años, siendo concejal de fiestas, contratado al grupo de música de su hermano, me puso una denuncia falsa, me llevó al juzgado diciendo que le injuriaba y calumniaba, y dije, pues cómo te voy a injuriar y calumniar si estoy diciendo la verdad. Pero bueno, España está al revés, o sea, mucha gente os he intentado hacer ver o transmitir que mucha gente la que sufre que los jueces ni los juzgados y la policía en España pues prácticamente no sirven para nada, ya visteis lo que pasó en Barbate. Cómo están desprotegidos. A ti la Guardia Civil te multa, pero a los narcotráficantes, bueno, y ya no te voy a decir a Pedro Sánchez por dos estados de alarma inconstitucionales, ¿qué multa le ha caído? Has pagado tú más por saltarte un semáforo en rojo que Pedro Sánchez por violar la Constitución Española dos veces, ¿no? Bueno, pues el mundo es esto. Yo tengo mi lado de la fama, he triunfado en algunos aspectos y en otros no, en mi vida social, sentimental, etcétera. Tengo mis fallos, que tengo mucha gente que me quiere y me aprecia. No es todo el concejal, la prima y la amiga de la prima que se dedican a hacer bullying o a acosarme o a cometer delitos de odio o a llamarme pederasta. Cosas de estas pasan en España delante de los jueces y delante de la policía sin que haga nadie. O sea, que si tú eres una mujer y piensas que por la ley de esta te van a proteger, si te quiere matar el marido te va a matar. O sea, que no te pongas a mal con el marido, pero mira lo que me ha pasado a mí con el concejal y la juez vio el delito. Y luego lo archivó y el juez y el abogado de ellos. Que yo pensé, pues, esta inocencia Asperger. Dije, bueno, el abogado de ellos me pone una denuncia falsa contra mí porque le ha engañado, porque le han dicho que yo he puesto una denuncia falsa y le dirían que yo era de Vox cuando siempre había sido del PSOE, ¿no? O sea, en un partido de ellos. Pero vente a saber, la gente te cuenta mi locas. Como la prima del concejal no le diría a su madre, mira, yo he hecho bullying, he acosado por la red a una persona, me he reído de él, porque la gente es falsa. O sea, la gente cuenta mentiras. Porque si no la madre le hubiese pegado tortas o el padre y sin embargo salía a defender a la hija. Porque la hija, pensaba que la hija había sido atacada por mí. Dicen que tengo cara de odiador, yo que sé. Hay veces que sí. Depende de la iluminación, etcétera. Las sombras, las... No soy Robert De Niro en sus tiempos jóvenes o Ken Uribs o el DiCaprio famoso. Vamos teniendo años y... Y bueno, os he contado toda mi vida ¿Cómo se puede ser el director de un medio de comunicación y a la vez ser pobre? ¿Cómo se puede ser famoso y conocer a Lina Morgan o a ministros y presidentes del gobierno, reyes y reinas? Y sin embargo, pues... ¿Cómo se puede conocer, comer con Jesús Calleja, saludar a Lina Morgan o conocer a todos los famosos? Porque yo conocía un montón de famosos, tanto cantantes y demás, pues para hacerle entrevistas para el periódico local. Porque aunque creas que no, que vienen a una ciudad pequeña de provincias, yo tengo Languil, Lolita, Flores, etcétera, he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Yo no me he sabido a veces expresar, ni les he sabido, porque claro, uno tiene sus deficiencias, sus carencias, porque, pues, por el Asperger. ¿Qué no parece Asperger? Bueno, no lo parezco, pero también se lo han dicho a Bautista. Le oí la copia a un chaval de 8 o 10, años, no sé los que tiene. Que también le decía a la gente, y él respondió todo simpático del chavalín, y dice, pero tú eres psiquiatra o psicóloga. O sea, que todo el mundo parece que se dedica a dar diagnósticos como, me han calificado a mí de mala persona. Digo, si no me has conocido, no has tratado nunca conmigo, ¿cómo vas a calificar a una persona que no has hablado siquiera con ella? Y hay gente que se cree que puede hacer el mal... Ahí está la raíz de la... Que puede hacer el mal y atacarme a mí porque alguien le ha dicho que soy mala persona, entonces, que como soy mala persona ya está justificado hacer un delito, ¿no? Bueno, así lo ven ellos, en realidad, ¿no? Está justificado, pero la gente lo interpreta así. Y ya. De hecho, el DJ este, que el otro día subiendo un vídeo aquí a este canal de cuando la amiga mía, ex amiga mía, decía que me iba a... que iba a hacer fiesta toda la noche, aunque me molestase el ruido. Esta es la solidaridad neurotípica con la gente. O sea, yo soy amigo tuyo, pero si necesito dinero, hago una fiesta y voy a ganar. Me importa joderte, aunque hayamos sido amigos. Y soy amigo tuyo, pues, para sacar dinero. He tenido, pero también me ha pasado en... Hace poco estuve en un grupo de Getasperger, en WhatsApp, y todo el mundo quería, oye, pues, hombre, un escritor. Claro, tengo siete libros publicados. Un periodista. Tiene su... un diario. Diario, ¿no? Eso es semanal, pero tiene no sé qué. También así. Entonces, hay un momento que la gente a mí, cuando me conoce, me admira. Los primeros momentos dicen, joder, porque claro, destaco, brillo. Pero luego, claro, no es todo lo positivo. También tengo mis labios negativos, mis neuras, mis obsesiones. Que si la prima del concejal me ataca, que si, llevo 400 vídeos hablando de la... Pues, ¿por qué? Porque creo que las injusticias deben ser destacadas también como parte de la vida de uno. Porque para que la gente vea que no todo es bonito, porque los chavales hoy se creen que todo es de color de rosa y entonces llega el primer problema y no lo saben afrontar y se suicidan. Y entonces todo el mundo sufrimos. Los famosos te dan la imagen buena y utópica que te quieren dar en la televisión. Te dicen, pero también lloran. O sea, los ricos también lloran. No sé si esto es una serie de televisión. Bueno, pues no me quiero alargar más, que dicen que hago vídeos muy largos. Tengo un amigo que me ve todos los vídeos que yo pensé que no los veía, que dice que hablo mucho y que iba para cura, para dar sermones, que estaría bien. Bueno, ahora los sermones también los hacen cortos. Me acuerdo ya de empezar misas de hora, luego las hacían de 45 minutos y por ahí más o menos. Han ido reduciendo. Bueno, pues que este soy yo. Mis blancos, mis negros, mis pros, mis contras, mis miserias, mis alegrías. Hay gente que cree que todo me ha ido mal porque lo he destacado. Y hay otros que han visto los vídeos y dicen, joder, que farruco este, que sé. Pues no. Tengo, mira, pues tengo mi galería de la fama, mis triunfos. Monté un periódico de la nada, he vivido de él. De la nada quiere decir, bueno, ya os conté en los episodios, pues con un ordenador que compré en la universidad con la beca para hacer los trabajos. O sea, me las he engeniado y he tirado para adelante y he sufrido y me joden y la gente se venga y la gente me odia, pero hay gente que me aprecia y que me ama. No conozco a casi nadie, no tengo amigos, pero he tenido la suerte de conocer y hablar con un montón de gente. Y aunque tengo muy pocos amigos, puedo decir que los cuatro o cinco amigos, los amigos de Brad se cuentan con los dedos de una mano. Os decía del grupo Asperger que había uno que, bueno, luego a la hora me dejó plantado. O sea, cuando te van las cosas mal, ahí verás quiénes son los verdaderos amigos tuyos, los que están a tu lado. Y hay mucha gente que vivís rodeada de muchos amigos porque, ja, 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 la prima del concejal, por ejemplo, me he reído de este. Y entonces como pues a alguien le caía mal, ja, la aplaudían y todo el mundo. Pero cuando esa misma persona que se ve tan arropada, o el DJ este, en la fiesta, cuando el delito de odio que me llama pederasta y le grita y le correan y su amigo el concejal le dice, jodele y ríete de él y llámale violador. Y él lo dice porque se siente arropado. Esa gente, pues cuando les vaya mal, Dios no lo quiera, pero en un momento de la vida se darán cuenta que si algo les va mal, pues yo más que sé mal. O coge una enfermedad, o tiene un accidente de gráfico, como os he contado de un amigo mío que, pues, antes no se llevaba cinturones de seguridad detrás en el centro y salió volando y aterrizó a los superman y entonces quedó... Bueno, en ese momento, esa persona tenía un montón de amigos. Hasta entonces. Pero claro, luego quedó con unas discapacidades y se quedó solo. Y así nos pasa en general. Y da igual que seas autista, aspergero, que seas persona normal. La gente, tú tienes muchos amigos que son amigos tuyos muchas veces por interés. En realidad no son amigos, pero te lo hacen creer porque la gente es aprovechada y se quiere aprovechar de ti. Yo tengo la suerte de tener muy buenos amigos que me conocen, que me han conocido en los momentos, pues, cuando me pusieron la denuncia falsa, cuando la prima me calumnió, cuando el concejal me atacaba. Y han estado ahí a mi lado. O sea, y también, pues, han visto como he publicado varios libros, pues, he recuperado el dinero. Al principio no lo recuperaba porque no los vendía, pero me he movido. Han visto como, pues yo qué sé, lograba, entrevistaba, estaba con Calleja, iba, conocía a Felipe VI. Yo qué sé. O sea, todos tenemos buenos momentos y malos momentos. Yo también he estado en el hospital y mi amigo también ha estado en el hospital. Y aunque no he estado yo con él en el hospital, porque muchas veces mucha gente va a aparentar y a mí, pues, igual no me gusta estar en hospitales, pero estás pendiente de él, le mandas un mensaje, un whatsapp, le dices, pues, nos estamos preocupando por ti, aunque estemos en casa. Porque estamos hablando de ti, me está comentando y me está diciendo lo que te ha pasado, etcétera. Esas son las verdaderas personas. Y muy pocas personas vas a encontrar dignas en esta vida. Hay tropecintos mil youtubers o tiktokers o instagramers o esta gente que tiene muchos millones de seguidores y cuentas tal y se ganan y forran de dinero porque dicen, bah, nosotros nos va así y triunfamos y tal. Y yo tengo, pues, treinta, cincuenta. Bueno, este canal tuvo cinco mil ochocientos seguidores. Y los últimos vídeos han tenido, pues, entre treinta y cincuenta visualizaciones, cincuenta personas. Esas treinta, cincuenta personas, pues, son las personas de verdad que han seguido de los cinco mil cincuenta. Cincuenta que han estado, pues, en la tristeza, en la porbuerta, en la salud y la enfermedad. No se han casado conmigo, ¿no? Pero hasta que la muerte no se pare. No, pues, pues, yo soy esa persona y me alegro de que haya gente fiel y con principios. Y, mira, una última reflexión. Nuestra sociedad se basa en mayorías absolutas, pero muchas veces yo creo que es un principio equivocado porque lo que vote la mayoría no tiene por qué ser lo acertado. Ocurrió en... Y muchas decisiones que se han tomado, pues, ah, y es que la vota la mayoría. Pero ¿quién es la mayoría? ¿Cómo es la mayoría? La mayoría son personas tontas, aborregadas, que se dejan guiar por lo que dice la masa. ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando pusieron la discoteca y el DJ este me llamó violador o pederasta? Todos los chavales del pueblo que estaban ahí alrededor pensaban lo que estaban haciendo o diciendo. No. Apoyaban, coreaban a la masa. O sea, siguen a la masa. La gente normalmente sigue a la masa. Y si te dicen hay que ponerte esto, la gente, pues, el 80% fue. Y se lo puso. Luego, ¿X tanto por ciento? Efectos secundarios. Porque era algo... Pero la gente te recomendaba. Incluso Belén está levantando y salía. Pero ¿qué sabe esta señora? Bueno, de ponerse... Pincharse cosas igual le sabe. Pero, joder, ¿cómo te vas a recomendar algo que no tienes ni idea de lo que está recomendando? Pero la gente es así. La gente te recomienda algo que no conoce. Igual que dice que una persona es mala y no la... Y le hacen bullying en clase porque es buena persona, porque es diferente y porque es raro, porque no se relaciona socialmente. Entonces yo era el malo también aquí. Yo por eso me siento muy identificado con los niños, los chavales en el colegio o el instituto que sufren bullying. Porque de adulto también lo he sufrido, aparte de mi etapa escolar. Y normalmente se hace bullying a la persona buena. Lo he dicho miles de veces. La persona mala es la que no sufre bullying. La persona mala es la que lo hace. La que se venga de otra persona que es más débil que y que no se puede defender. ¿Tú crees que el DJ este se atrevería... Si yo fuera mala persona, como dice por ahí algunos, si yo fuera mala persona y pensase que yo le iba a agredir, ¿tú crees que se atrevería a reírse de mí porque soy gay? ¿O a reírse de mí porque soy pasivo? ¿O a llamarme violador? No. O sea, a la gente que tienes miedo, la tienes respeto. ¿Qué pasa con la Guardia Civil o la policía? Bueno, cada vez menos, ¿no? En Barbato ya hemos visto lo que pasa. Normalmente la gente se mete, por ejemplo, y aquí está vale al revés. O sea, ¿con quién se mete el policía? El policía normalmente también forma parte de la sociedad si es una persona. Y él va a atacar a la persona que no se puede defender. Es muy raro que vaya un policía a las 3.000 viviendas a meterse con el narcotráfico. Pero es muy habitual que el policía te pare a ti, ciudadano. Y muchas veces yo creo y conozco que hay discriminación. Porque en controles de Guardia Civil, si tú eres un de cierta etnia, ojo, te tiene más miedo y respeto. Pero si tú eres un ciudadano normal y corriente, que pagas todos tus impuestos y saben que no les vas a... pues te multan por lo que sea y se inventa una multa, pues si cumplen y llenan el cupo de fin de mes, tenemos que multar. Esto lo denunció la propia Guardia Civil, que les obligaba a poner... bueno, que no los... les daba unos incementos. Incentivos. Incrementos salariales. Pero bueno, aquí no pasa nada. Ya os digo, vivimos en una sociedad de sabor rebado, que si la masa dice que hay que hacer esto, la gente hace lo que hace la masa para no destacar. Y sigue a la masa por miedo a ser distinto. Yo he sido al revés. Yo siempre... me da igual la masa. Me da igual estar solo. Yo soy yo. Y si pienso distinto, pienso distinto. Y voy a defender mis ideas, aunque sean minoritarias y aunque me llamen tonto, loco, gilipollas. Porque yo tengo honestidad, integridad y valores y principios. Y si tú... porque oyes corear y llamar a un chaval violador y te hace gracia en el concierto porque estás medio borracho. O te dice una... voy a hacer la fiesta y... porque estás disfrutando la fiesta. Y no... ya puedes llamar a la Guardia Civil y te voy a joder. Porque eres... eres mi amigo mío. Eras amigo mío. Pero a partir de ahora, pues... como me has dicho algo que no me ha gustado, la amistad nuestra ha baleado una mierda. Es papel mojado, ¿no? Entonces... pues esto. Paso de toda amistad y... yo quiero el dinero que voy a sacar vendiendo cubatas esta noche. Y si tengo que estar hasta las 6 de la mañana y molestarte de ti, me importa una mierda que hayamos sido amigos. En realidad no has sido amigo mío. Estabas porque pensabas que podías sacar algo de mí. Y cuando te he dicho, oye, joder, no me molestes. Porque yo tengo esta condición... bueno, y tú aunque no la tengas. O sea, si te pone una discoteca móvil delante de casa, te molesta el ruido. Pero hay gente que está solo a lo suyo. Y... ¿y qué es la mayoría? Pues viva la fiesta. Y... vamos a pensar que estamos molestando a una persona y le estamos haciendo daño. No. Que esa persona es un niño, que es una mujer maltratada, una víctima de violencia. A la prima del concejal la dije, oye, que te estás metiendo con una mujer. Que te estás metiendo con una mujer víctima de violencia doméstica. Porque yo tenía, vivía en pareja, bueno, vivía con un chaval y tenía miedo de que me matara el chaval. Yo era la mujer maltratada, en teoría. Y la mujer esta, la prima del concejal que se las daba de feminista, creyó a y atacó a, sin conocer de nada, digo, si no conoces nada no te metas. Nadie te... no te han dado mis en este entierro, ¿no? ¿Para qué metes las narices y hurgas y sales a defender a alguien? Me ha pasado a mí. Yo me acuerdo con... en mi carrera de periodista, una vez una chica sufrió bullying y fue atacada, y a mí me lo plantearon al revés. La agresora se hizo la víctima. Y como tenía mucha popularidad y muchas amigas y amigos, pues malmetieron contra la persona buena y honesta que quedó callada. Y yo le dije al amigo, digo, esto lo difundieron por WhatsApp o no sé qué. Le dije, no creas esta versión porque igual es al revés. Pero la gente no se plantea esto, de que igual me están engañando y me están diciendo, igual mi hija es mala. ¿Cómo va a plantearse mi madre? Una madre, ay, igual mi hija es mala y está acosando a una persona. O está haciendo mal. No. Yo era el malo para la... No ella que hizo toda esta serie de litos. El padre del concejal. ¿Qué no el concejal? Bueno, pero también se lleva obras del ayuntamiento, ¿no? Entonces la gente defiende a... y les da una... o sea, les importa poco hacer el mal. Muchas veces por dinero pierden los valores, la integridad y la honestidad. Y si reciben el apoyo de la masa y la popularidad que te da, pues la gente va hacia ti. Entonces estás arropado. Einstein, Servet, y bueno, muchos genios y mucha gente fueron los más criticados de este mundo. Algunos vivieron solos, aislados y... socialmente criticados y poco aceptados. Pero luego se ha demostrado que fueron unos grandes genios y unas grandes personas. Igual es mucho más grande la persona esa que parece en el anonimato que aquel que tiene dos millones de seguidores. Muy buenos días.